muy buenas amigos de youtube que tal aquí raúl es gm7 de gamer comentando en el décimo séptimo capítulo de la serie del juego de far cry 6 bueno amigos nuevo capítulo que os traigo de la serie cooperativa acompañado de mi compañero y mi gran amigo spider gree que tal david compañero pues aquí estamos bueno hace muchísimo tiempo que no grabamos nuestra serie cooperativa tras 13 días desde el 21 de enero que hicimos el último capítulo pues bueno amigos nuevo capítulo que os traemos de nuestra serie cooperativa y bueno pues lo primero que muchísimas gracias porque en el decimosexto capítulo ni más ni menos que lo reventamos a dos likes solamente faltaban 8 likes más si hubiésemos llegado a los 10 likes en el cual amigos tuvimos que hacer lo siguiente fuimos a las instalaciones de bio vida e hicimos fotos a gente que estaba enferma bueno más bien enferma no más bien estaba muertas así que y luego pues tuvimos que quitarnos de en medio un lanzamisiles tierra aire en el cual nos derribaron bueno de primera muerte que tuvimos en el far cry 6 así que en este caso porque una antiaérea nos vio y nos derribó en este caso que llevamos en el avión y luego ya pues hablamos creo de con lorenzo que sea que teníamos que hablar y nos completamos la misión pues bueno vamos a comenzar amigos el decimos séptimo capítulo pues vamos a ver qué tenemos que hacer vale pues hay una misión que vamos a hacer nada más comenzar que es la que tenemos justo aquí al lado vale a 72 metros y es ni más ni menos que la de jon ron la nueva revelación la nueva la nueva revolución así que tenemos que hacer lo siguiente vale con jon ron vale ayuda a los jóvenes guerrilleros en sus misiones vale libertad debe olvidarse de las leyendas del 67 y asociarse con la moral nosotros somos quienes realmente queremos liberar al este de castillo el primer paso es hablar con mi líder habla con jon ron vamos ahora con jon ron y jon ron se encuentra por aquí detrás estaba quedadas menos creo que está arriba 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 aquí por aquí imagino vale pues vamos a ver aparece música de esta joven ya no de esta música no sé que no sé raro pues sí está aquí no aquí arriba 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 vale si ahí está jon ron la estoy viendo donde está el vale vamos a ver Vale, esa es la contraseña, ¿no? Vale, pues vamos a ir, como ya tenemos la antiárea derribada, vale, vamos a pedir un avión y vamos a ir en avión Vale, reúnete con la líder de la moral Vale, a ver si puedo subirme Vale, ya estamos Vale, Juan Ron dice que su base está en Concepción Bueno, menos mal que en el avión no vamos a hacer un tiempo récord Vale, pues... Próxima parada, la base de Concepción Como haya una antiárea me parto A ver, voy a mirarlo un momento Tú míralo por si acaso Eh... Tiene pinta que no No hay, ¿no? Pero ya, detrás de nuestra, por la parte de Sierra perdida, arriba de la izquierda, ya hay ya un... ¿Un antiárea? Sí Tendremos que derribarla, porque si no... Vale, la habilidad la tengo activada, así que... Vale, dos mil metros, ¿eh? Queda poquísimo A por todas Estamos en la parte de... 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 Eh... Con... Conuco Espero que por aquí no haya ninguna antiárea, porque si no hay muy buenas Vale, estamos en Sierra perdida, ¿no? Conuco, sí Sí Vamos a ver Pues en Esperanza hay un montón de antiáreas, ¿eh? Porque esta dicha les estalla dentro de un castillo ahí O sea que... Muy cerca, ¿no? Encima nivel... Encima nivel... Nivel... Nivel 9... Ante el castillo, ¿eh? Por eso tenemos que ir poco a poco, porque si no para llegar hasta... Ante un castillo... A ver... A ver, en edad podemos matarle ya si queremos, pero va a ser que no, porque... No, va a ser hiper complicado Esto no es como en el Far Cry... Esto... Esto no es como en el Far Cry 5 Hostias, cuidado porque... Eh... ¿Puedo ver aquí alguna anterior o algo? ¿Qué pasa? No... No, aquí no hay... Aquí no hay ninguna Bueno, voy a... Por aquí hay gente Mira como estoy manejando el avión Al revés Hostias Vale, pues... Voy a tener que aterrizar o... O... Que no nos pase lo del capital anterior, porque mira lo que nos está pasando Hay una antiaérea y como nos empieza a derribar de muy buena ¡Ojo! Vamos a ver si podemos salir del avión o... O... Yo creo que... Acabo de morir, no me lo puedo creer En serio... Por la antiaérea y es que no me lo puedo creer Como en el anterior capítulo Igual... O... 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 ¿Qué caso se está escuchando? No sé cuál es Yo no entiendo Vale, vamos a ver Es Jhonron Jhonron Sí, Jhonron No, porque no tiene doble R No puede ser Jhonron 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 Estoy viendo un aerodeslizador Ya ¿Cuánto falta? 1200 metros Jhonron Bueno, 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 bueno What the fuck? No Que se acaba de hacer ahí la... ¿Qué ha pasado? Que me tengo el curado, estoy muerto Que se ha cruzado de repente un camión No sé ni cómo Bueno, vámonos de aquí No sé Creo que ha pasado Pero joli Se acaba de cruzar un camión En plan Buhai, no sé Sí, estamos cerca ya A ver dónde está la antiaria Y nos lo vamos a gritar en medio Adiós al cartel Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, me voy a que te venden ahora lo que es lo que hay ¿El qué? ¿El qué había? La antiaérea No, no, para destruir el puesto Ah Vale, pues ya estamos aquí A ver, ronete con la líder de la mural Juan Ron dice que su base está en Concepción Vale, esto es Concepción Dijo que la ciudad de Concepción tiene un toque de queda estricto ¿Cómo? ¿Un toque de queda? Ni que fuera el COVID, macho Como antes había toque de queda Toque de queda, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí Vale, pues esta es la zona de búsqueda Vale Vale, tiene que ser Vale Pues tiene que ser por esa zona Vale, vamos a ver las imágenes Es por aquí, ¿eh? Vale Vale, tiene que ser Total, mira las imágenes para saberlo A ver si va a ser por el otro lado Pues si hay un toque de queda No, no, no sé yo Vale, voy por el otro lado A ver si es por aquí Hola, Astro Vale, vamos a ir por aquí Aquí te va Andy todo ¿De qué pasa? ¿Dónde está? A ver, estoy escuchando aquí gente no sé qué A ver si por aquí ¿Dónde está? Porque no lo veo Yo tampoco lo veo A ver, está la zona de búsqueda, ¿no? No, aquella te sale ya Te sale por aquí Yo voy a ser por aquí, a ver Aquí hay un cartel Gran premio, nuevo Gran premio revelado A ver, Juan Pablo dice que supongo que está en Concepción Esto es Concepción Y... A ver, vamos a ir por aquí Un momento A ver, ¿dónde es, tío? A ver, vamos a salve a salir un momento No, es que es aquí A ver, a ver, a ver, a ver, aquí Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí ¿Estás ahí? Sí, de aquí ¿Por dónde has entrado tú? Por esta parte Por donde están los caballos La puesta de caballos Ah, vale, aquí Esta puerta es Vale, ah, vale, sí, es verdad que Está aquí la... Ah, vale, todo estaba aquí dentro Vale, vamos a llamar y vamos a ver qué pasa Esa es la contraseña que teníamos que decir ¿Qué engaño es este? Pues uno de los guardias Vale, me imagino que ahora hay que bajar Vamos a ver Pues sí, tenemos que bajar Reúnete con el líder de la moral Es aquí Vale, vamos a ver qué pasa Yelena Morales Gracias Gracias ¿Y tú tienes un mejor plan para Yara? Bueno, tenemos que ir a un buque Qué bien ¿En serio? Sí, en serio Tenemos que ir a un buque Rescata a los rehenes La nueva revolución Están en un barco el resto de Conuco Vale, pues vamos a seguir a este Que rápido va, ¿no? A ver Vamos a seguir a este Garillero Bueno, pues nos tenemos que subir Nos tenemos que montar en un caballo Perfecto Busca un punto de recogida Vale Vale David, recuerda no hacerlo de la otra vez ¿De qué? De no tirarme del caballo De no tirarme del caballo De no tirarme del caballo Ya A ver, tengo que seguir al garillero de la moral Debería seguir al garillero de la moral A la finca Carbonell A ver, ¿dónde está la finca? Vale Vale, yo creo que es aquí Vale, sí es aquí Vale, ¿el helicóptero dónde está? Ahí está Vale, ya lo he visto Voy a hablar contigo Calisto Pues venga Pues súbete Venga, vámonos Próxima parada El barco Están en el Están en el barco Al este de Paso Chaup Es Chaup O como se escribe O como se escribe No sé No sé Hola Por decir una parada Barney le expulsa No me lo puedo creer No escucha nada No escucha nada No, no Que decir Como no hablaba Sí, sí, hablaba Sí, sí, hablaba Maldito Una ubicación de viaje rápido Disponible Ya me tomamos muy bien De vídeo Vale, creo que el barco Tiene que ser ese Será ese El que está ahí Pues es A ver a dónde lo dejan No sé lo que deja Yo creo que aquí A ver si el barco Tiene pinta De que sea ese Que está ahí Vale, pasa eso Vale Vale Vale, pues No sé yo Lo que va a pasar Vale Vale Como lo sabía Que era ese Como haya que saltar ¿Te imaginas Que te los que Que saltar? Sí, pues Ya a lo mejor muero No, pero Si caemos en el mar A ver No sé A ver No sé Lo que nos diga ¿Por qué aterrizar? No puedo aterrizar Vale Vamos a ver Se tiene que estacionar Yo creo Pero como este Como este es un Un NPC No sé yo lo que hará El barco es canadiense Por lo que veo No sé Sé que está Dando vueltas No sé Lo que va a hacer Vale Guapo No sé que hace ahí Lo estoy viendo desde el agua Te puede bajar Yo me he bajado Vale Vamos a bajar 3, 2, 1 Jerónimo O te está paracaídas Tú también Entonces Si tenemos que lanzarnos En paracaídas A que caigo en el barco A que caigo Hay gente Hay gente en el barco Yo voy a caer Creo que dentro del barco Si llego al barco De primera lo hago Acabo de caer Dentro del barco No puedo creer Vale Pues yo caigo en el agua Vale Tengo que poner Espera un momento No hagas nada Me voy a poner Ahí está Para no hacer ruido ¿Cómo? ¿Qué cojones me ha dado? Un tiburón ¿Cómo? ¿Te ha dado un tiburón? Vale, te cuidado Vale, vale, vale Cuidado Vale, hay uno aquí Hay uno aquí Vale, fuera uno Fuera otro Vale, te cuidado Te cuidado, te cuidado Me acabo de ver Y no sé Vale, hay uno que estaba Aquí atrás Dije que sí Vale, ya está Vamos a hacerlo En plan eso Fuera Vale Cuidado ¿Qué hacer lanzándome cosas? Fuera Cuidado, eh Tengo cuidado Están dentro Están dentro, eh Me voy abriendo, eh Hay uno que me ha visto Por la espalda Fuera Creo que hay que meterse Vale, cuidado dentro Me imagino que habrá que ir arriba Fuera Me imagino que habrá que ir subiendo poco a poco Sí Eh, adiós Upray Fuera Fuera Todos fuera Les tiene puesto de mando Eh Vale, vale Fuera Ya los he rescatado ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Aquí arriba estoy Vale, yo me estoy matando a todos, eh Me están llegando más enemigos Me estoy matando a todos Ahí es quien chupa, eh Pero ¿dónde estás? Que no te veo Arriba, arriba, arriba Ah, dejad a los rehenes Ah, que tenía que interactuar Vale, pues ya está Vale, creo que los rehenes están a Están dentro de un contenedor Espérate, espérate Que esto está cayendo Vale, ahí para abajo Eh, vale Pues a rescatarles Vale, ya está Rescatados Y los rehenes se encontraban Dentro de este contenedor Vale Ya están rescatados Está bien, está bien Sí, ¿no? Sí, ¿no? David, viene un avión Vienen nuestros amigos Los aviones Bueno, ¿qué? ¿What the fuck? Hostia No Hostia, ¿y esto, tío? ¿Lo estás bombardeando o qué? David, una cosa Creo No, 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 no Espérate David, hay una cosa Que nos podemos meternos tú y yo dentro Tenemos un artillero El típico artillero ¿De dónde estás tú? Dentro del artillero Hostia Ah, vale Te lo he pegado Ojo El centro de un artillero Si te mete dentro Mejor Pero ¿De dónde estás tú? Estoy aquí dentro No No te veo Porque no Aquí no es como los Fakir 5 Que no No te veo Buen avión fuera, ¿eh? ¿Te le has cargado con la habilidad? Ok Yo no Uy What Ten cuidado, ¿eh? Vale, cuidado Es que no veo nada No sé yo si me van a derribar o algo ¡Hostias! ¿Qué voy a pasar? No sé yo ¿Es que te he lanzado misiles o qué? Me voy a ir Me voy a salir Me voy a salir de aquí Me voy a salir de aquí Porque si no Vale, voy a irme por aquí Vale, voy a ir por aquí Hostia Cuidado Cuidado las explosiones, ¿eh? Ya, ya estoy jugando el avión Tal vez si cae Vale, fuera, 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 fuera No ha caído Hostia Otro fuera, ¿eh? Acaba de caer otro avión Y no sé ni cómo Vale, vamos a ver Bueno, tenemos que despejar la zona, ¿en serio? Vale, 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 vale Esto se complica, ¿eh? Dios Pero es que lanza bombas ¿En serio que no me lo puedo creer? Ah, que te ha subido ahí Vale, viene la lanza Viene, viene, viene la lanza ya Lo estoy viendo aquí Esto se va a venir abajo Esto se va a venir abajo No sé si te estás dando cuenta Pero esto se va a venir abajo desde ya Va, toma por saco Vámonos ya Vale, me subo David, tú súbete a otro Yo me subo ya a otro Yo estoy ya en otro Ah, vale, estás subiendo otro Vale, bien Vámonos Vale, tenemos que llegar Eh... Hasta allí Bueno, mira el barco, ¿eh? Madre mía El barco Se va a hundir Cuidado que no sé qué No sé qué Los barcos Los barcos estos ¿Qué fasos se les estoy dando? No veo nada Enfrente mía Si tú disparas Vale, fuera Vale, lanzan una bengala Bueno, me faltaba ya Gente aquí Gente aquí en el punto Qué bien Fuera Bueno, en torreta también El de la torreta está fuera Lazo a una granada Qué mierda, tío Y por suerte no es muerto Ya está Ya está Pues hemos defendido a los guerrilleros Y fin de la misión Pues ya está Y subimos Casi nivel 7 ya Vale, reparado el vehículo Orden del día Ahora Con Yelena Sobre los próximos pasos Vale Vale, se acaba de activar la misión Vale, vamos a ver cuánto llevo Bueno, 30 minutos de vídeo, David Vamos a dejarla por aquí, eh Yo creo que sí Vamos a ver Cómo lo llevamos Vale Está justo aquí al lado, eh A ver Vuelvo el agujero Esto está poniendo Tenemos que unir Vale, tenemos que volver otra vez a mí Vale, vamos a ver Próxima misión Que tenemos Que vamos a Vale, vamos a ver Tenemos la misión de libertad De Clara García Paraíso perdido Que es la última misión Que es la última misión La de asesinar a Anton Castillo Luego la de Philly Barzaga Encuentra la máquina Encuentra la máquina de lanzamiento de bolas de béisbol Habla con Yelena sobre los próximos pasos Vuelve al agujero Esto se está poniendo Esto se está poniendo serio Tenemos que unir a la gente A la gente del este Y planear los siguientes pasos De libertad y la moral Habla con Yelena sobre los próximos pasos Luego la de Bicho La de Radio Libertad Talía Benavidez De Valle de Oro Luego Petra Toca Bueno, esto es la historia de Yarana Pero esto es la principal Y luego máxima mandataz Tenemos las dos La de Bicho Y Talía Benavidez Vale, pues Haremos la misión De Yelena Morales Vamos a ver Antes en el mapa Vamos a ver si hay algo por aquí Hay algo por aquí Ahora que os lo digo ¿Estás disparando? Sí, es que me están disparando aquí ¿En serio? Hola, este no muere ¿Cómo que no muere? Hola, hola, hola Ah, este es el paso, Shao Metabolismo reptil Estoy muy lejos de ti Vamos a ver qué pasa Bueno, estoy aquí Vale, me voy ¿Dónde estás tú? Ese David Ya está muerto No vas a dolear A avisar ¿Me mato tú? Sin creer Está atropellado Has muerto atropellado Has muerto atropellado Te he pegado justo por detrás Pero voy a dejar justo por aquí Yo creo que ya en ningún sitio Porque la siguiente misión Está justo al lado Hay que volver otra vez Donde Donde el agujero, ¿vale? Y hablar con Con esta Con Bueno, que te lo he dejado otra vez Con 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 Jelena, ¿sabes? Sí Así que eso te lo voy a dejar Para Para el próximo capítulo Que te va a tocar a ti hacerlo Vale, pues creo que No puedo guardar ¿O qué pasa? Ah, no, esto se guarda automáticamente, ¿no? Sí Vale, pues voy a Vale, podemos ir al menú principal Y como tenemos Un auto guardado Pues entonces Podemos salir sin problemas Pues nada, buenísima hora Vale, ya estoy ya por aquí ¿Vale? Bueno, amigos Pues por esta parte Vamos a dar por finalizado El decimoséptimo capítulo De la serie Del juego de Far Cry 6 Que espero que lo reventéis A muchos likes Nos agradecemos, amigos Que hoy hemos conocido A una tal Jelena, ¿no? Sí En el cual hemos tenido que Buscar su escondite Lo hemos encontrado Hemos conocido a Jelena Y hemos tenido que hacer Una misión En la cual teníamos que ir A un buque A rescatar a unos rehenes ¿Vale? En el cual Bueno, ha estado algo complicado La verdad, ¿vale? Pero la verdad es que Lo hemos hecho perfectamente Más de bien Y hemos tenido Nada más comenzar una muerte Por una antiaérea Nada más llegando A la parte de la misión Que no sé ni cómo Hemos muerto Por una antiaérea Pero hemos tenido La segunda muerte De una antiaérea Y nada Y la verdad es que Ha estado bastante bien El capítulo Hemos salvado A los rehenes Y los dos Hemos defendido Y ya está Y nada Y nada, amigos Y el próximo Fin de semana Si todo va bien El sábado 10 de febrero Tendréis, amigos El decimoctavo capítulo De la serie cooperativa De Far Cry 6 En el cual lo vais a tener En el canal de mi compañero Y mi gran amigo Spider Greer Y nada Y nada Pues Y nada Pues antes de finalizar Daviza Aprovecha a decir algo Antes de finalizar Bueno, bueno hecho Bueno, pues espero Que os haya gustado Este vídeo De Far Cry 6 Capítulo número 17 Así que nos vemos En el próximo capítulo De la serie de Far Cry 6 En mi canal de YouTube Así que Todo el mundo A ver este vídeo Y nos vemos En la próxima aventura De este juego Así que un saludo Nos vemos Y nada, amigos Y desde el canal De Raúl SGM7 De Raúl Crack Nos pedimos Y nos vemos, amigos El próximo fin de semana Si todo va bien El sábado 10 de febrero En el decimoctavo Capítulo de la serie Cooperativa de Far Cry 6 En el cual lo vais a tener En el canal De mi compañero Mi gran amigo Spider Greer Y nada, amigos Y adiós Estoy todo Play Station ¡Suscríbete!